Ustedes han protegido la integridad de nuestra democracia y al pueblo estadounidense que hacen posible nuestro país gracias por salir en números récords para hacer que su voz fuera escuchada. Y yo sé que los tiempos han representado un reto, especialmente en los últimos meses. El dolor, las preocupaciones y la lucha. Pero también hemos presenciado, hemos sido testigos de su coraje, de su resistencia y de la generosidad de su espíritu. Por cuatro años, ustedes marcharon y organizaron y lucharon por la igualdad y la justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta. Y entonces, ustedes votaron. Y ustedes dieron un mensaje claro. Ustedes escogieron la esperanza y la vida. Y ustedes han ganado con la mayoría de votos que jamás un presidente haya conseguido en la historia de una nación. 74 millones. Aunque debo admitir que me sorprendió esta noche, hemos visto en todo el país, en todas las ciudades, en todo el mundo, un estallido de fe, esperanza, alegría. Y me honra la confianza que han puesto en mí. Prometo ser un presidente que busque no dividir, sino más bien unir. Que no vea estados azules o rojos, que solo vea los Estados Unidos. Y con todo mi corazón, con la confianza de todo el pueblo, para ganar toda la confianza de todos ustedes. Y por eso, creo yo que es de lo que se trata Estados Unidos, de la gente. Y es de lo que se tratará nuestra administración. He buscado este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir lo fundamental de esta nación, la clase media. Y hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todo el mundo. Y para unirnos aquí en la esperanza. Es el honor de mi vida que millones de estadounidenses hayan votado por esa visión. Y ahora, el trabajo nos queda con una tarea de por vida.